¿Cómo se ha convertido el 3 de mayo en el calendario de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Cómo se ha convertido el 3 de mayo en el calendario de los derechos de las personas con discapacidad? En una igualdad de condiciones, en una igualdad de oportunidades, en una equiparación de posibilidades para que las personas en sí mismas puedan tener una vinculación social, económica, política y en todos los sentidos en su favor. Pero algo que debemos de destacar de estas normas uniformes es que aún todavía sin ser vinculatorias, daba una participación muy importante hacia los estados parte, hacia los gobiernos que representan cada uno de ellos, y a un seguimiento a través de un relator que permitía precisamente saber cómo estábamos avanzando o no en el tema de la discapacidad. Por eso es que no puedo dejar de lado la existencia de estos ordenamientos que fueron de buena medida el antecedente de nuestra hoy convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que sin duda alguna recogió todos estos principios, los recogió de tal manera que ahora tenemos un instrumento que cuenta con disposiciones relacionadas con los derechos humanos, con la participación, con la destacada consideración de lo que las personas con discapacidad debemos de contemplar. No puedo dejar de lado el hecho de que, gracias a esta convención, estamos destacando hoy por hoy temas tan sensibles y tan importantes como el acceso a la justicia, en el que hay consideraciones que debemos de tomar en cuenta en relación a que existan ajustes razonables para que las personas con discapacidad en su condición de víctima o en su condición de posible persona que haya de alguna manera ejercido algún delito contra algún particular o alguna circunstancia o instancia en lo específico, podamos identificar que deba de haber condiciones para que su viabilidad, ya sea para ser juzgado o para poder defender sus derechos, se den de acuerdo a su discapacidad. Para ello, se contempla en la propia convención el hecho de que haya estos ajustes, de que haya mejores condiciones en los procedimientos, la participación de las instancias que intervienen tanto en procedimientos jurisdiccionales, administrativos y de otra índole, y en los que haya accesibilidad, en los que haya mejores condiciones procedimentales, y una participación de todas las instancias para garantizar en esas condiciones los derechos de las personas con discapacidad. Nos queda claro que a partir de esta convención fortalecemos y reorientamos algo que es dentro del nuevo paradigma importantísimo, el tener un reconocimiento pleno de todas las instancias, de que las personas con discapacidad tenemos derechos, los podemos hacer valer, no importa la condición de discapacidad que tengamos. Es ahí que tenemos que fortalecer mucho las reformas, las reformas al marco jurídico que tengan que ver con la capacidad jurídica, que tengan que ver con la personalidad jurídica de los individuos. En primer lugar, yo diría que la propia convención representa en sí mismo el paso de una serie de instrumentos internacionales no obligatorios, como estos que ha mencionado el Enseo Rosas, a un tratado internacional vinculante para aquellos países, para aquellos estados que lo ratifiquen. Y es un tratado que cuenta además con mecanismos obligatorios de supervisión, previstos, entre otros en su artículo 33, párrafo 2, mecanismos independientes de supervisión del cumplimiento de la propia convención. En segundo lugar, yo mencionaría que el lenguaje de la convención es el lenguaje de los derechos. Y su énfasis está puesto, por un lado, en el valor de la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad, y por el otro, en el derecho a tener derechos plenos, si vale la expresión, y a disfrutar de iguales oportunidades que el resto de la comunidad. En tercer lugar, yo mencionaría de esta convención que abandona el modelo médico, que entiende a la discapacidad como una deficiencia, o como una desviación respecto de un parámetro de normalidad, una desviación que por lo tanto debe ser sometida, digamos, a tratamiento o a un proceso de cura. La convención claramente sustituye esta concepción medicalista por un modelo social que reconoce que la discapacidad no reside en la persona, sino más bien es el resultado de la interacción entre las personas que tienen determinadas limitaciones físicas, sensoriales o de cualquier otro orden, y las barreras debidas al entorno, a las actitudes y a las prácticas sociales generalmente discriminatorias. En cuarto lugar, yo mencionaría que este cambio de paradigma se observa y se materializa en la incorporación de conceptos, a los que ya también hizo referencia el licenciado Rosas, conceptos tales como el de ajustes razonables, como ustedes saben, refiere las modificaciones y las adaptaciones necesarias y adecuadas que se requieren para garantizar a las personas con discapacidad el acceso, goce y ejercicio de sus derechos. Ya se ha dicho que esta convención representa un verdadero parteaguas y que el reto hacia adelante es hacer que sus principios básicamente queden reflejados en leyes, en políticas públicas y en prácticas sociales que progresivamente vayan armonizándose con los principios y mandatos de la convención. A cuatro años, aún hay evidencia de que nuestra ciudad, y yo diría que en todo el país, sigue sin haber una comprensión cabal de las implicaciones de la nueva concepción de la discapacidad. Continúan, por ejemplo, vigentes disposiciones que por motivos de discapacidad pueden restringir o incluso negar a las personas con esta condición el ejercicio en autonomía de derechos universalmente reconocidos, como por ejemplo el derecho a casarse, el de la tutela de sus hijos menores de edad, el derecho a representarse a sí mismas en procedimientos civiles o penales o disposiciones que declaran nulos los actos jurídicos o contratos que hubiesen celebrado estas personas. El resultado de todo ello, pues, es que siguen existiendo un conjunto de políticas públicas, un conjunto de leyes, un conjunto de programas, pero también de actitudes y de prácticas sociales que al hacerse eco de esta visión, terminan eludiendo la obligación estatal de erradicar toda barrera que dificulte el ejercicio de derechos plenos para personas con discapacidad. Yo diría que entre los grandes pendientes, por supuesto, está la puesta en operación del mecanismo previsto por la Convención en su artículo 33, párrafo segundo, el mecanismo independiente que debe ser instalado en cada país parte, en cada Estado parte, para promover y supervisar el cumplimiento de la Convención. Como ustedes saben, en México ese mecanismo nacional está a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a nivel estatal. En el caso de la Ciudad de México está, digamos, a la cabeza esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que está promoviendo, digamos, la conformación de un mecanismo incluyente, plural, para que lleve a mejor puerto esta tarea de supervisión. Gracias. 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 Gracias.